¡Eh! ¡Sanme de las urnas morirnos por acá en el repertorio, papá! Falta que valores un poquito, falta que tus amigas no hagan mosca, falta que te despegues un tanto el calor, para llevarte a que mis padres te conozcan. Falta que no te hagas más idea, ni veas lo que esta vida le conviene, falta que realmente te la creas, lo que sea la tosia de todo mis bienes. Y a mí me falta el nivel de tus cadenas, y falta que no creas que la siquiera, porque falta un futuro por delante, y falta que para ti yo sea importante. Falta que un poco más por mí te mueras, supieras lo que por ti daría a este hombre, y falta que a mi madre te lleve nuevamente, o serás siendo tanto de esto a tu nombre. Y a mí me falta el nivel de tus cadenas, y falta que no creas que la siquiera, porque falta, porque falta un futuro por delante, y falta que por vida no me falte. Yo no mi corazón. Cristo Éxàxate ¡Phowa Tién , lamentable ser ¡Cena mi beso! ¡Ah! Y quedamos compadre